¿Cómo va a hacer una fusión? Básicamente es rock progresivo porque hacemos mezcla ya sea de blues, de jazz, metal todo ese tipo de cosas que cada uno tiene es como una fusión. Tenemos a los cuatro integrantes y empieza a fluir todo de una forma increíble. Pero cada integrante tiene sus ondas. No sé, el baterista es de repente más metalero, yo de repente me gusta slapear, me gusta fusionar. Cada canción tiene un aspecto diferente, una esencia. Y el guitarrista tiene ondas más rockeras de la vieja escuela. Entonces, es una fusión. Dije, wow, esto es un modo de vida, no puede ser. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.